Me dicen, y me ha llegado por varias vías, que el encargado, el secretario de seguridad de la gobernación, el hombre anda por los predios de nuestros campesinos, que se rescataron tierras ociosas o tierras de latifundistas, explotadores, y se le entregaron a los campesinos y que el hombre llega allá amenazando, diciendo que les van a quitar las tierras. Además, si tuviera alguna legalidad, lo que él está haciendo se iría con fiscales, con... No, él llega, es con su gente armada allí. Me dieron incluso datos en Atocallejas, en Lechosote, en Cajuatico, en Las Primaveras, en Las Palmitas. Mira esta denuncia que me llega de Dalia, Guillermina, Puerta, Predio Los Javillos, Sector La Lleguera, La Soledad, Municipio Sosa, Parroquia Ciudad de Nutria, el ciudadano Rosso Caballero nos atropelló y nos acabó la finca. Me quemó todo el caney, la casa del bloque, me robaron unos animales. Yo soy una persona mayor, de 78 años, me vulneraron los derechos. Yo le pido, primero el equipo político está al que verifique si esto es así. Y si es así, le pido a la Fiscalía Agraria que se creó para estos fines, que tome las acciones que tenga que tomar y que se decida de acuerdo a la ley venezolana lo que haya que decidir sobre este caballero.